¿Qué es lo que se ha hecho en el tiempo? Azúcar, etc. Había gente que iba y dejaba allí algún tipo de regalo. Y entonces esto se transformó en una caja milagrosa, donde nunca estuvo vacía. Y se daba ese texto maravilloso que conocemos del Evangelio, Lucas 6.38, da y Dios te dará. Que es esa cultura de solidaridad donde Dios, a través de nosotros, genera un ambiente distinto y de apoyo en medio de nosotros. Yo te invito a eso, a que tengas generosidad, especialmente en estos tiempos que muchos están muy afligidos, y vas a ver como al mismo tiempo Dios te va a regalar a ti mucho. Que te acompañe y te bendiga. El Dios Todopoderoso y la Virgen te regala la alegría, es el Hijo y acompañante de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.